A pocos días que se lleven a cabo los comicios electorales, los resultados de la encuesta MIR revela que hay entusiasmo del 29.2% para el 7 de noviembre, donde el 88.7% consideran que dichas elecciones son muy importantes. Todo esto, el entusiasmo, la importancia de las elecciones, la importancia de la acción de votar está, creemos nosotros, generado, motivado por una expectativa. La expectativa es que esta elección de este domingo que viene, signifique un parteaguas que marca un antes y un después en la situación del país. El 83.2% dice que la expectativa es que el país retome el camino de la paz, de la estabilidad y el progreso. Y prácticamente lo que están diciendo por defecto es que todo lo que ya pasó, ya pasó. Y no seguir viendo para atrás, sino todos los nicaragüenses unidos avanzando hacia ese gran propósito que es mejorar la calidad de vida y mejorar las condiciones de vida de la población. Hay un 11.7% que dice que la situación del país va a continuar por el rumbo que lleva actualmente y un 5.1% que expresa que la situación del país va a empeorar porque los Estados Unidos no reconocerán las elecciones. Posiblemente este es el segmento que está atendiendo a esos mensajes que están enviando, sobre todo el del extranjero, expresando de que los Estados Unidos no van a reconocer las elecciones, de que los Estados Unidos van a sacar a Nicaragua del CAFTA. Dicha encuesta da a conocer que el 94.3% tienen cédulas. 5.7% no lo tenía, pero ya de ese 5.7% el 3.6% estaba en proceso y esperando su cédula, con lo cual se considera que ya para esta fecha o en estos últimos días, previos a la elección, el 97.9%, casi el 98% de los nicaragüenses deben de portar ese documento. La encuesta se realizó del 16 al 23 de octubre en 16 departamentos del país y sus dos regiones autónomas. Noticias 12, Darlen Tellez.